Un caso que llama mucho la atención entre los peninsulares es el de Sor María de Ágreda, quien a pesar de estar recluida en un convento de clausura en España, fue vista en Nuevo México instruyendo a los indios en la religión católica, siendo nombrada por ellos la Dama Azul de los Llanos. Esta situación ha sido explicada como un caso de bilocación. La bilocación es un fenómeno mediante el cual una persona puede estar en dos lugares a la vez, normalmente proyectando su espíritu, ahora se le conoce como viajes astrales. En realidad, el caso es una artimaña política que no funcionó como debía. Todo comenzó cuando en 1630, a la corte de Felipe IV, llegó un fraile franciscano de origen portugués llamado Alonso de Benavides, quien habló de las conveniencias de crear una diócesis en Nuevo México dirigida por los franciscanos, a los cuales se deberían dar ciertos privilegios, arguyendo las ventajas de nombrarlo a él mismo como primer obispo. Además, entregó un memorial donde contaba las apariciones de Sor María de Ágreda en Nuevo México. No me imagino la cara de la monja cuando se enteró que le atribuían acciones y poderes de los que ella jamás había hecho gala. Debido a que Sor María de Ágreda no aclaraba su participación en Nuevo México, Alonso de Benavides se entrevistó con ella el 30 de abril de 1631. Naturalmente, la monja confirmó sus bilocaciones después de esta entrevista. La historia milagrera de Alonso de Benavides era en realidad una petición política. Los franciscanos habían estado perdiendo poder e influencia en la Nueva España frente al clero secular y otras órdenes religiosas. Además, la creación de un obispado podía comenzar el camino para establecer un nuevo virreinato con sede en Santa Fe independiente del que tenía sede en Ciudad de México. Esto último era algo que se pedía en Nuevo México desde tiempos de Juan de Oñate. Aunque no se creó ningún obispado nuevo, a Benavides se le dio el arzobispado de Goa. Sin embargo, murió ese mismo año antes de ocupar el puesto. A Sor María de Ágreda se le efectuaron algunas indagaciones inquisitoriales en 1635, pero debido a que no se encontraron sucesos censurables y a que el principal testigo, Alonso de Benavides, había muerto, se dieron por buenas las bilocaciones. Pero las bilocaciones políticas en Nuevo México no habían terminado. Catarina de San Juan, mejor conocida como la China Poblana, también realizó bilocaciones en Nuevo México, advirtiendo de la rebelión de los indios pueblo en 1680, agregando que era un castigo divino debido a los errores de los franciscanos. Si Sor María de Ágreda beneficiaba a los franciscanos, Catarina de San Juan beneficiaba a los jesuitas.